¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes los chimpetes! ¡Pero ponle música! ¡Pero ponle música! ¡Pero lavarse en los clientes! ¡Pero ponle música! ¡Porque a veces se quedan suciosos! ¡Pero ponle música! Toma el agua sucia Y luego La que ya está aquí le das huyendo Y luego La que ya está aquí 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 le das huyendo